Llevame a donde vas Lo hicieron, una vez más lo lograron Y hay que felicitarlos Juan Carlos, Manigle, Itana, Shemburg Y que sí, dicen que sueñan con el Oscar Asumen que no es el formato que generalmente suele vender En la gala del cine mundial Que siempre va a un estilo más dramático Con ciertas historias de suspenso En los cuadros hay mucha comedia Nos reímos mucho, nos emocionamos Nos vemos reflejados Y la noche estuvo engalanada Con todas las luminarias del espectáculo paraguayo Una tremenda alfombra roja En donde estuvimos con las cámaras de Red Guaraní Y este es el resumen El espectáculo de Paraguay se viste de gala En una noche soñada En la que finalmente los buscadores Se presentan ante la sociedad Estamos aquí con las cámaras de Red Guaraní Para llevarte todos los detalles en exclusiva Del gran estreno de la nueva película paraguaya Los buscadores Y de Kuki, ella también trabaja en la película También con la pantalla Claro, ella, no, ella tiene más papel que yo Que es lo terrible Es una película hermosa En serio les digo No se van a arrepentir de venir a ver Se van a reír, se van a emocionar Van a ver lo que somos Y no tenemos que tener vergüenza de lo que somos Tenemos que estar orgullosos Porque si por algo funcionó Siete Cajas en el mundo Fue porque les mostramos algo distinto ¿Verdad? Lo que somos, ¿no? Lo que somos Lo que somos Porque contra los norteamericanos No vamos a competir en efectos especiales Ni ese tipo de cosas Entonces tenemos que mostrar lo sencillo Y lo especiales que somos Bueno, mi papel es Yo soy Julio Hace un buscador bastante ambicioso Sin escrúpulos Que no le importa absolutamente nada Más que conseguir lo que quiere Y bueno, espero que me odie, ¿no? Como tiene que ser Eso es lo que le está diciendo Jesús Que así a esta edad que nos llegue Es una felicidad para nosotros Que no hayan mimado mucho también La producción de Tana y Juanca Para mí son los genes Para mí es una película Que realmente va en la historia Porque el mito del La Plata Es como el bombero El yacyateré, etcétera Y este es otro, otro mito más La Plata de Grube Empezamos a acabar con sombras en la noche Y seguimos cavando con nuestros fantasmas Y ahora vamos a acabar el éxito total Con esto, con los buscadores Con Tana, Juanca y Richard ¿Qué te puedo decir? Desearle el mayor de los éxitos Saber que esto va a trascender las fronteras La verdad que feliz con Juanca Con Tana Y con todos los artistas Y ya lista La verdad que muy ansiosa Por ver esta gran película Que seguro va a ser todo un éxito Por supuesto, desándole el éxito a la gente Y bueno, dándole toda la energía a todos Emocionado No puedo hablar Me emociona Me supera toda esta situación Una super película de aventura Se van a divertir muchísimo La gente que disfrute la película Va a llorar, va a reír Y sobre todo va a ver el tipo de genios escondidos Que tenemos en Paraguay De la febra Quiero que siguen en Paraguay No hay un tipo de genios escondidos No hay un tipo de genios escondidos Por favor, que no se van a arrepentir Satisfacción garantizada Les esperamos a todos Mañana Tienen que venir en todos los cines del país Esta es la película Chau, chau Lleva mi a donde vant